lo siento y va a comprar a la gente déjame comprar un jude a los muchachos voy a comprar un jude a ver si los ayudo déjame comprar un jude no hay jude pero hay una máscara de oro a ver si podemos comprar a esta gente dale 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 yo estoy aquí en la casita no papi esta muerto dale el medio diablo que tipo dale 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 eh ya tengo para sacar a uno vente 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 que me falta un chavo me falta un chavo que hay uno va detrás de ti si nosotros estamos en el sacaron a alguien si si donde caigo donde caigo aqui en el tunel voy para el tunel voy para el tunel contigo quien te cruza el agua yo vente 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 deje a los chavos aqui chequeala chequeala saco a poronga chequeala si si como ya bueno ahi tenemos los buscandote deje a los chavos ahi a ver si consigo a alguien para que te llegue mátalo 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 entra buena buena PR ahí esta aguanta la acción mira hay una allá abajo saco a poronga ahora perdido perdido va a salvar la gente mátalo mátalo buena 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 galer iba a salvar por un rinne por ahi tenemos que comprar un extra y este care ay no hay nada aqui no hay nada pablo estan ahi entró uno por el tunel entró uno por el sin miedo te saque otra vez te saque otra vez gracias papi no puede ser me mataron está adelante está adelante dale el tunel no tengo mas chavos que mierda dale 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 están al frente de mi está a fuerte muero esta roto esta roto esta muerto esta muerto esta muerto esta muerto esta muerto esta muerto espérate parece que tengo chavos aqui todavía sin miedo esta por ahi mismo cuidado papi Están en la parte de arriba Mira, ¿qué te van a hacer nada? Están que sí por... está el bunker, ¿sabes? Donde se abre... Yo tengo más cara de oro, está bien Este, ellos van a salir por aquí Al menos que salgan por atrás No, bueno, posiblemente no creo que salgan por atrás Ya no creo que le echan salir por el otro No, porque están bien lejos Ya los mutié un momentito, papi Porque ellos están justamente ahí donde está el bunker Está aquí, está aquí Y no te da la ropa, porque te metas a venir de nuevo Está ahí, está ahí Ahí hay uno ¡Somos dos! Ve, está por la parte de arriba Míralo ahí, míralo arriba, míralo arriba Buenísima, vamos Buena, buena, sin miedo, buena Queda uno solo Es uno, mamá, Carey Cuenta, nosotros dos Tiene que estar por el agua, ¿no? ¡Buena! ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena! Ese tiene que ser el que estaba debajo en el túnel ¡Buena, Carey, cabrón, duro! Tú también, papi Te guiaste ahí ¡Cabrón! ¡Mate el del puente y el pana venía para ir! Si no tenías la placa, yo pensé que me iba a matar, cabrón ¡Vamos a adelantar! ¡Yo voy a adelantar! ¡Vamos a adelantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya la caía! Mucha gente de PR